¡Signal Directa! Tú lo has dicho por fin, porque tengo desde que empezó la legislatura anunciando que iba a llegar este momento. Quiero decir que hemos trabajado intensamente con todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas, con los centros de investigación, con las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, con los empresarios, para llegar por fin a este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Modificar todo el marco normativo del Estado para armonizarlo con el artículo tercero constitucional, con la Ley General de Educación, con la Ley para los Maestros y las Maestras y con la Ley de Mejora Continua. Pero mucha gente me pregunta, oye Mara, ¿pero qué vamos a poder adecuar si al final de cuentas la Federación tiene la prerrogativa sobre los planes y programas de estudio, sobre los horarios, sobre el calendario escolar, también sobre los libros de texto y la relación laboral con los maestros? Bueno, es real que la Federación tiene esa potestad, pero también hay un artículo en toda la ley donde habla de federalismo. Y nosotros hicimos un Estado que queremos hacer valer nuestra soberanía, no de forma machista, sino en el sentido de encontrar todos los resquicios que nos permitan tener un modelo regional y un modelo local. Entonces, bueno, vamos a arrancar una serie de 10 foros en donde vamos a hacer parlamento abierto, donde vamos a escuchar realmente a toda la ciudadanía, pero no solamente escuchar, sino en realidad a retomar las propuestas, porque los mejores especialistas de todos los temas van a ser ponentes en los foros. Te pongo un ejemplo. El primer foro va a ser este jueves en el ITESO a las 9 de la mañana en el Auditorio Pedro Arrupe sobre educación multicultural, intercultural. Y el ponente magistral va a ser nada menos que Guillermo de la Peña del CIESAS. Difícilmente alguien sabe más en la materia. Va a venir el director general de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Por supuesto va a estar la representante de la Comisión Estatal Indígena de Jalisco. Y vienen los maestros, los estudiantes de todas las escuelas indígenas y de pueblos originarios del Estado. Por supuesto nuestro rector de CUNORTE. De tal manera que los diputados lo que tenemos que hacer es tomar nota de lo que dicen los sujetos de derecho, porque ya estuvo bueno que los indígenas, que los pueblos originarios tengan una educación que no está a la altura de sus capacidades y de sus necesidades. Este es el primer foro, ese tema tan importante, intercultural. ¿Cuál sería el segundo? Bueno, el primero es este. Entonces jueves 9 de la mañana, Pedro Arrupe en el ITESO. Todo el mundo puede ir. Inscríbanse por favor en la página del Congreso si quieren llevar una ponencia. Si no alcanzan a ir el jueves, pueden mandarla por correo, por escrito. Y todavía tenemos tiempo, por lo menos hasta abril, para recibir toda clase de propuestas de educación intercultural. Pero los que hagan su propuesta o se inscriban, ¿van a poder hablar ahí? Por supuesto. Sí, desde luego. El foro está abierto y la verdad es que hay ponentes de altísimo nivel. Bueno, después vamos a tener un foro sobre la formación de los profesores. Es muy importante que los maestros sepan que para la ley los principales sujetos de derecho, además de los niños que están al centro, son los profesores. Entonces, nosotros estamos en contra de esta visión persecutoria que pretendió criminalizar a los profesores como si fuéramos nosotros, los maestros, los responsables de toda la catástrofe educativa. No. Pero también entendemos que nosotros tenemos que cambiar y mejorar el esquema tradicional de un profesor frente a grupo, como dicen los chavos, tirando una neta que los chicos tenían que repetir en el cuaderno y luego plasmar en un examen. Está agotada. Ahora se trata de que los jóvenes reciban menos contenidos, porque además ni los podemos abarcar, sino que aprendan a pensar, a debatir, a argumentar, a construir hipótesis y a experimentar. ¿Y tú crees que los maestros estamos preparados para hacer eso? Pues no todos. A lo mejor algunos sabemos nuestra materia, economía o matemáticas o español o biología. Pero otra cosa es quién nos preparó para tener las herramientas didácticas para enseñar. Entonces, lo que nosotros queremos es que las normales lleguen a tener el nivel que se merecen. Las escuelas donde se forman los maestros tienen que ser de altísimo nivel, tienen que tener un presupuesto adecuado y tienen que salir, digamos, de la educación básica para estar en la educación superior, que es donde les corresponde. Ese es otro foro. A ver, la pregunta obligada. ¿Habrá evaluación para los maestros? Fíjate bien, sí, pero una evaluación para el aprendizaje, una evaluación para mejorar, una evaluación para encontrar nuestras áreas de oportunidad. No persecutoria. No, pues lo peor que puedes hacer es presionar y decirle que tu trabajo está en juego si quieres que alguien vaya a aprender y a mejorar. No, es una evaluación para decir, a ver, alto en el camino, ¿qué estoy haciendo bien para incentivarlo? ¿Qué cosa no estoy haciendo perfecto para mejorarlo? Y queremos una capacitación que no sea burocrática y protocolaria para que me den un pilón con el cual me aumenten el salario. Queremos una capacitación que realmente sea vívida para mejorar la profesión. Está demostrado que los profesores fundamentalmente trabajamos por la gran satisfacción que nos da enseñar y aprender. Desde luego que necesitamos salarios dignos. Y es un problema grave que muchos de los maestros tengan que tener doble plaza, que tengan que correr de una escuela a otra y que no tengan tiempo para preparar sus clases, para investigar, para poder entrar al SNI, por ejemplo. Pero además de lo salarial y de lo laboral, los profesores necesitamos libertad de cátedra, libertad de investigación. En esta ley nosotros vamos a ratificar el contenido de la autonomía universitaria. Tú sabes que en los últimos meses las universidades de todo el país hemos sido víctimas de una andanada feroz de quienes no creen que la autonomía es realmente un baluarte de la educación científica en el país. Entonces, en esta ley nosotros vamos a ratificar que la libertad de cátedra, que la libertad de investigación, que la libertad de estudiar y de analizar todo con conocimiento científico y el pensamiento crítico son los verdaderos grandes tesoros universitarios. Entonces, bueno, los invito también a ese foro. Habrá otro, sobre otro tema también muy importante en este momento, que es el de la equidad de género. Bueno, basta de que las niñas sean acosadas en la escuela, basta de que haya abuso sexual para niñas y niños en la escuela, basta de que haya bullying o violencia contra los niños. Tenemos que lograr que haya una educación en donde las mujeres y los hombres vivan en condiciones de equidad. Entonces, el foro sobre equidad de género va a ser nada menos que unos días después de nuestra marcha del 8 de marzo, en la cual yo reconozco la diversidad y el aporte de todos los movimientos feministas. Si ahora algunas de nosotras somos diputadas, eso se debe al movimiento feminista. Y nosotras no tenemos más que representar a esas mujeres que han luchado para que nosotras tengamos libertades. Y el 9, pues nos vamos a paro, Carlos. Así que prepárense, porque aquí en la universidad está clarísimo que nosotras vamos a parar. ¿Estás listo? Pues yo estoy listo, no tendré invitadas como tú, habrá otros invitados también. Habrá otros. ¿Cuántos foros más entonces? Son 10. Bueno, otro tiene que ver con la educación sexoafectiva. Es muy importante porque lamentablemente todavía sigue habiendo embarazo adolescente, embarazo infantil, también matrimonio infantil. Entonces, nosotros tenemos que lograr una educación sexoafectiva sin prejuicios, con criterio científico, para que los chiquitos aprendan a autocuidar su cuerpo, para que sepan cómo hacerse respetar y para que los profesores sepan hacer valer el derecho de los niños a su integridad. Otro foro muy importante es el que tiene que ver con el derecho a la educación como un promotor de otros derechos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú aprendes, cuando tú estudias, puedes tener un mejor trabajo, puedes ser un mejor ciudadano, vas a cuidar mejor tu salud. Y el gravísimo problema de la educación en Jalisco y en México, pues es que los niños no están aprendiendo lo que tienen que aprender. Fíjate qué dramático, Carlos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no hay una rebelión, como la que tenemos ahora las mujeres, por el aprendizaje de los niños? Yo creo que lo que pasa es que la mayoría de los padres de familia, de entrada, no saben que este fenómeno ocurre, porque el indicador de éxito son las calificaciones. Entonces, si tu chiquito saca seis, dices, bueno, un poco forzado, pero la libró. Si saca siete, pues ahí la lleva. Pero si saca nueve y diez, pues tú piensas que tu hijo es brillante. Como tiene el certificado y pasa de grado, pues entonces dices, ¿cuál es el problema? El problema está en que el aprendizaje no se logró. ¿Y cómo un papá, una mamá normal, sabrían si sus hijos realmente aprendieron? Lo que nosotros proponemos es que se haga una cartilla del aprendizaje en donde por edad y por grado escolar hay ejercicios muy sencillos de la vida real, práctica, en donde tú sepas si tu chico está aprendiendo o no. Claro. Mara, tenemos ya muy poco tiempo. Te quería preguntar rápidamente nada más. Sí, con gusto. ¿Los foros van a ser todos en la ciudad o va a haber foros regionales? Tenemos en la ciudad y regionales. Evidentemente, la educación rural lo vamos a hacer en el interior del estado. Este de educación multicultural decidimos hacerlo en Guadalajara porque era más posible que confluyeran todas las comunidades. De acuerdo. Voy a estarles pasando, si me lo permiten, para que si nos dan espacio en el noticiero, se publicite todos y cada uno de los foros. Por favor, claro. Tenemos hasta el 15 de mayo para armonizar la ley. Pero lo más importante es que logremos un sistema educativo que rinda cuentas. Que finalmente, el dinero que todos los ciudadanos invierten en la educación pública, se invierta y se coseche en aprendizaje para sus hijos. Estaremos atentos a los foros, Mara, y te buscaremos cuando terminen estos para ver qué conclusiones subo. Encantada. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Mara Robles, diputada local, titular de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado. Una pausa. Regreso con más. Regreso con más.